No veo, no oigo él La escritura negra será Desató un millón de caras Que una a una caerá Malvado héroe Corazón valiente Y seré todo lo que soy Yo, yo, yo Yo soy No puedes verme todo Entra en mi misterio Entra y espera la vida Recordarás algo Capturado, liberado Y seré todo lo que soy Veo y siento la maldad Mis manos los invitarán No habrán respuestas claras Me reiré y después caerá Malvado héroe Corazón valiente Corazón valiente Y seré todo lo que soy Yo, yo, yo Yo soy Todo lo que soy Yo soy Que soy Seré todo esto Mírame, siénteme Sígueme y témeme Puedes verme todo Entra en mi misterio Entra y espera la vida Recordarás algo Capturado, liberado Y seré todo lo que soy Y seré todo lo que soy Y seré todo lo que soy